Es un trabajo sucio y peligroso. Por todo Sierra Leona, equipos de enterradores buscan cuerpos de las víctimas de ébola. Ocultando bajo tierra los cadáveres extremadamente contagiosos, están realizando un servicio público vital. Usamos equipo protector, guantes, botas, lejía. Es muy arriesgado y al mismo tiempo. Es un trabajo voluntario para salvar nuestro país. A pesar de recibir tan solo 100 dólares semanales, los buscadores de cuerpos tuvieron recientemente que convocar un paro de 24 horas por el impago de salarios. En algunos lugares hay demasiados cuerpos y no hay suficientes personas que se ofrezcan para enterrarlos. Justo al norte de la capital, Freetown, este pueblo ha notificado a las autoridades de una muerte por ébola. Tras desinfectar el área, los cavadores de tumbas pueden iniciar su trabajo, trasladando el cuerpo y enterrándolo. Pero incluso tras el entierro, el riesgo de contaminación puede persistir si los restos no se depositan adecuadamente. No queremos dejar cadáveres expuestos porque algunos de ellos piensan, oh, esta es mi madre, quiero enterrarla porque no hay equipo de entierro. Así que van y los tocan. En esta clínica rural, un cadáver yace a la intemperie desde hace dos días, al lado de los vivos. Y no hay un médico disponible para tratar a la madre de este joven que muestra todos los síntomas de ébola. No hay suficiente comida, todo lo que necesito es darle algunas medicinas y comida. Para los buscadores de cuerpos que realizan hasta una docena de entierros diarios, hay mucho trabajo por delante. Con casi 4.500 muertes de ébola en África Occidental, Sierra Leona es junto a Guinea y Liberia, uno de los países en el ojo del huracán de esta epidemia. Gracias. Gracias. Gracias.